Entrevistado vía telefónica, el líder sindical manifestó que por lo menos este año no habrá aumento en las tarifas del taxi. Este sindicato buscará sin duda el próximo año este aumento, que de acuerdo a la situación económica del país y los aumentos de la gasolina, las refacciones, pues sí es necesario un aumento, señaló. Manolo dijo que lo al menos se busca es lastimar la economía de los ciudadanos. Es por esa razón que se buscará la mejor opción para que sea lo menos afectado. El siguiente año se harán los trámites con la autoridad correspondiente para buscar este aumento, aseguró este líder sindical. En la imagen, Carlos Hernández, reportero Francisco Sanzores, Notivision.